bueno estamos haciendo una simulación aquí con nuestros equipos y haciendo pruebas verdad que tenemos el equipo de prueba eléctrica de v-tools y 9 circle y tenemos verdad estamos simulando aquí tenemos desconectado el sensor el sensor coolant y lo tenemos simulando aquí con un potenciómetro y estamos haciendo la prueba de cuánto y cómo va a ser afectar verdad la temperatura y como podemos ver aquí estamos poniendo una temperatura de 2 grados prácticamente el vehículo está congelado vamos a ver el efecto que tiene en el ajuste de inyección vamos a ver el efecto que tiene en el ajuste de inyección aquí lo vemos con carga parcial vamos a ver solamente quiero ver de largo plazo correcto entonces ahí lo tenemos en carga parcial vamos a ver cuánto me va a dar vamos a intentarlo encender vamos a ver primeramente con con emisión cuánto dice la temperatura miren ahí la temperatura cómo está completamente frío entonces vamos a darle ahí vamos a darle estar el vehículo y vamos a ver ahí miren los ajustes miren cómo se fueron esos ajustes a 32 grados casi ahora lo que vamos a hacer vamos a subir la temperatura con nuestro potenciómetro lo vamos a poner en lo podemos poner en 50 grados podemos poner en 50 grados para ver el ajuste para que ustedes vean la relación que existe entre la temperatura también y el ajuste de combustible lo importante que es andar el sensor coolant conectado ahí lo tenemos 60 grados no nos pasemos mucho por favor tenemos que esperar la respuesta del potenciómetro ok ahí lo podemos dejar ahora vamos a darle start démosle start miren ahí encendió el vehículo ¿por qué? porque el ajuste de combustible ya mejoró pero aún así ahí está gastón ahí está alto el ajuste de combustible lo podemos ver aquí inclusive el sensor vamos a ver aquí cómo se está moviendo con la mezcla ahí lo podemos ver y está trabajando mezcla rica si ustedes se fijan ahí está trabajando mezcla rica miren cómo está arriba de los 450 milivolts y está trabajando en la parte de arriba del plano o sea no está pasando por ventana lambda ahí está haciendo el esfuerzo pero la mezcla está muy rica ahora lo que vamos a hacer es vamos a ir mejorando la temperatura vamos a subirla ahí no tenemos conectado el coolant ahí estamos haciendo nosotros la simulación vamos a hacer una simulación a unos 80 grados miren cómo hasta cambió el sonido del motor ahí lo tenemos a 90 grados mejoró ahora vamos a ver qué es lo que pasa con el sensor de oxígeno miren ahí cómo mejora la gráfica vamos a hacer una aceleración pequeña a unos 1500 revoluciones déjenla ahí por favor vamos a ver vamos a ver aquí cómo funciona esto definitivamente está funcionando mejor y lo tenemos a 92 grados entonces esa es la diferencia de tener un sensor coolant bueno y que esté mandando la señal correctamente porque si yo a este vehículo aquí ahorita en este momento le desconecto la alimentación vamos a quitar vamos a quitar lo que está simulando vamos a hacer completamente a cortar el circuito vamos a abrir el circuito miren cómo va la temperatura se enciende el fan se enciende el fan y eso es lo que generalmente pasa cuando desconectamos el pullant apaguemos apaguemos el carro y lo volvemos a poner inicio sin encender así así o y y Gracias.